Maybach Music Carbon Fiber Music ¿Dónde va hasta la muerte? Amor Carbon Fiber Music Olita y je puta Hablen si quieren Pararme no pueden Yo tengo lo mío Me busco lo mío Y ustedes nada de esto lo tienen Hablen si quieren Pararme no pueden Yo tengo lo mío Me busco lo mío Y ustedes nada de esto lo tienen Tenemos de esto que uno ve Estamos brillando como es Caro de la cabeza hasta los pies Estamos puros pregúntos en la calle Que si no me peguen Illuminati Versace Yo le rompo el culo a tu puta como Aliberachi Soltí a Versace, corré a Versace Un pasto con el diablo por Cachi Yo te prendo el palo en la cara Y te va a gritar como una Ducati Y si a mí no me matan De que a cinco años yo me voy a comprar un Bugatti Cien punto diez En treinta minutos yo cobro lo que tú haces En un mes por tres de cinco dosis baratas de glopé Angelo millones en el dos mil tres Ocho veces de ley me compré Y la prela ensucie Y cien kilos me voy y coroné Lo vendí en New York y en Miami Y después que ya me la conen en RD Seis kilos de mi cadena Y cuatro kilos de mi muñeca Antes eran de perico cabrón pero ahora todos son de manteca Yo te prendo el palo en la cara y te va a gritar como una Ducati Y si a mí no me matan de que a cinco años yo me voy a comprar un Bugatti Bugatti Tienemos de esto tú no ves Estamos brillando como es Caro de la cabeza a los pies Vamos duro De un bebo en la calle por si no me crees Correa Versace Los zapatos Versace Y un roll le llamaste el Oro 24 y el bícero forrado en diamantes De lo mío estoy alante Siempre lindo elegante Antes estaba en olla y ahora que tengo cabrones no hay quien me aguante El mundo es mío, tengo el charter por mango Llegar a la que arriba no es fácil, así que cabrones respeten los rangos Antes estaba a pie y miren lo que ando Acabo de sacarme del dealer en las bonnes, cero millas de la yulambo Hablen si quieren, pararme no pueden Yo tengo lo mío, me busco lo mío y ustedes nada de esto lo tienen Hablen si quieren, pararme no pueden Yo tengo lo mío, me busco lo mío y ustedes nada de esto lo tienen Tenemos de esto, tú no ves Estamos brillando como es Caro de la cabeza hasta los pies Estamos duros, pregunte en la calle por si no me creen Tenemos de esto, tú no ves Estamos brillando como es Caro de la cabeza hasta los pies Estamos duros, pregunte en la calle por si no me creen Real hasta la muerte, baby Farv, Fría Noel, doble A Easy, you made the beat Los dioses oíste, cabrón Fra Miami, easy, el EZ, Frida, Charon, Torres, Kronix Rap niggas, real niggas, make money records, los tiempos cambian Spiff, Fabián Ali, Maybach Music No, 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 no Gracias por ver el video.